Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, episodio de viernes en el que vamos a hablar de Lord Petir Baelish, es decir, Meñique, y sus posibilidades de ser rey a través de distintos enlaces matrimoniales. Meñique, rey. Meñique, un controvertido personaje de Juego de Tronos, muchos me decís, es el mejor jugador, es el que mejor juega al Juego de Tronos, solo se le aproxima Varys en astucia. O sea, incluso tendríamos ahí una controversia sobre quién es más astuto de los dos, si Varys o Meñique. El caso es que Meñique siempre está ahí, siempre está con sus artimañas, con sus argucias, con sus astucias, y muchos me decís que al final Meñique se va a sentar en el Trono de Hierro. Bueno, ya os digo, no lo verán vuestros ojos, yo creo que si Meñique se sienta en el Trono de Hierro, como ya os he dicho en otras ocasiones, me autoimpondría un paseo de la vergüenza acompañado de flagelos y flagelaciones. Meñique ya sé que es muy astuto, sé que es un personaje que a muchos os engandila, pero el destino del Trono de Hierro no es para Meñique. Quizás Meñique ocupe el Trono de forma transitoria, no digo yo que no a eso. Y tal y como están las cosas, recordemos que tenemos nuevo rey en el norte, recordemos que tenemos a Cersei sentada en el Trono de Hierro, y recordemos que tenemos a Daenerys camino a Poniente, y eso hace que las cosas se le hayan complicado mucho a Meñique. Después de la proclamación de Jon como rey en el norte, Meñique lanza una mirada a Sansa como diciendo ya te lo había dicho, ya sabemos que Meñique es experto en meterle ideas en la cabeza a Sansa, aunque Sansa últimamente parece no tan permeable a esas ideas, porque ella ya sabe que no se puede fiar de Meñique. Recordad esa escena de Meñique y Sansa en Villatopo, con Brienne como guardaespaldas de Sansa, en la que ella le echa en cara que la entregó a Ramsay y Bolton, esa fiera corrupia, esa bestia salvaje, y además que tenía doble pecado, porque si sabía que Ramsay era así, era imperdonable, y si no lo sabía, es que era tonto por no saberlo. Meñique en el bosque de los dioses de Invernalia ya le revela a Sansa que en su imaginación se ve sentado en el Trono de Hierro a su lado, y además, ahora, después de esas miradas, después de ese cruzo de miradas, y después de las últimas declaraciones de Sophie Turner, parece que Sansa y Jon van a tener ciertos problemas en el futuro, y no os quepa duda de que son problemas instigados y azuzados por Meñique. ¿Cómo puede llegar Meñique a sentarse en el Trono de Hierro? Tal y como están las cosas, ya os digo, a través de alianzas matrimoniales. Meñique en realidad es un buen partido, es señor, loor, protector del valle, que mientras que el joven Robin Arryn, el robalito, el mamón, mientras que el mamón de robalito no crezca y madure, cosa que parece misión imposible porque es un chavalín con alguna tara, él es su tutor y mientras hace de robalito lo que él quiere. Si es necesario regalarle un halcón, pues le regala un halcón. Si es necesario cocinarle unas alubias o un estofado, él mismo se metería en la cocina a cocinar. Bueno, bueno, la posición de Meñique es una posición que no es mala. Ya os he dicho, además de ser lord protector del valle, es señor de Harrenhal, que el castillo de Harrenhal, Harrenhal, es un pedazo de castillo, y además ya sabéis que viene de esa casa humilde, la casa Baelish, él es el último Baelish y es señor de la casa Baelish de los dedos. A propósito, Meñique, los dedos... Demostración de ingenio a la hora de poner motes, ¿eh? Viendo cómo está el panorama en Poniente y viendo cómo intriga, Meñique podría llegar al trono a través de tres matrimonios. Y de eso vamos a hablar. Tres enlaces matrimoniales que facilitarían a Meñique el subirse al trono de hierro. Primer enlace matrimonial, el enlace que él más quiere es casarse con Sansa. Ahora Sansa está rebelde, Sansa desconfía de él, pero claro, la proclamación de Jon hace que las cosas cambien. Y no os olvidéis que la guerra de Robb Stark era una guerra de conquista. Después de la muerte de Ned, el norte se levanta en armas y el objetivo final de Robb era sentarse en el trono de hierro. Muchos me decís, no, no, era la venganza, era tal, era cual. En realidad, aprovechando todo ese follón, en realidad los que querían sentarse en el trono eran Renly y Stannis, que también querían ir para allí. Pero bueno, ¿vosotros no pensáis que el objetivo final de Robb en realidad era sentárselo en el trono? ¿Tanto follón? ¿Tanta historia? ¿No os recuerda a una rebelión que llevo previamente? ¡Ahí lo dejo! ¡Ahí lo dejo! Para mí, el objetivo de Robb siempre fue ser él el que reinara en los Siete Reinos. Lo que pasa es que no le dio tiempo. ¡El pobre murió antes! Y además había muchos otros elementos que hacían que eso se planteara como algo imposible. Sobre todo, las reivindicaciones de Stannis como legítimo rey. Pero bueno, como he dejado abierta esta puertecita, la puerta de Robb quería ser él el rey en el norte, hablaré de eso en otro vídeo, porque si no, no hablo nada de Meñique. El caso, Norte, nuevo rey en el norte, Norte aliado con el Valle, Meñique para consolidar su alianza con el Norte y tener casi medio poniente a su favor, ¿qué puede hacer? Casarse con Sansa. Y, de alguna forma, ponerle la zancadilla a Jon, que Jon muera, y tener un hijo con Sansa, de forma que el hijo fuera el legítimo rey del norte y establecer una especie de dinastía entre los Stark y los Baelish. Ya os digo, ¿qué podría impedir esto? La propia Sansa que desconfía de él, y que creo que al final será lo suficientemente sensata como para no caer en eso, y ya sé que me decís todos que no, soy yo el único que lo cree y el posible embarazo de Sansa. Ya me río porque veo la lluvia de comentarios de ¡Deja de decir que Sansa está embarazada! Lo siento, lo siento, pero como guionista, ese argumento me gusta tanto, me gusta tanto, complicaría tanto la vida a todo el mundo. Ya me decís, ¡Enreda la historia! Es una tontería, es una mala cosa. Sansa ya ha dicho que no. Patatín, patatán. Yo os lo digo mil y una vez, si yo tuviera la serie en mis manos, el episodio 1 de la temporada 7 sería el parto de Sansa. Tal cual. Sansa gritando, sudando, y de repente un otro niño enfoca al niño y tiene un extraño parecido con Ramsey y Bolton. Así lo haría yo. Ya. Teoría, hipótesis, ya sé que no sería así. Que Sansa estuviera ya embarazada le complicaría mucho las cosas de cara a una posible herencia y a una posible dinastía Baelish complicaría muchísimo las cosas, pero bueno, ya os digo, en realidad, Meñique con Sansa tendría una alianza brutal para a partir de ahí hacer sus intrigas y acabar siendo el rey. Porque igual movilizaría al norte, igual entablaría otras alianzas, de manera que él acabara sentado con Sansa en el trono de hierro. Esa sería una de las guías. La primera vía, matrimonio con Sansa. Segunda vía, vía complicada, vía muy teorizada, vía extraña y estrafalaria, pero vía posible, matrimonio o intento de matrimonio entre Lord Petir Baelish y... Daenerys Targaryen. Diréis, pero bueno, pero eso no es posible. Vamos a ver. ¿No es posible? Daenerys Targaryen ya nos ha demostrado que es capaz de casarse por interés, que además le ha dicho a Darion a Harys que mejor que se quedara por allí, ya si eso, él, quédate ahí vigilando, ya si eso, ya me voy yo sola a Poniente y tú te quedas aquí, que yo en Poniente necesito un matrimonio, un aliado y no estaría bien visto que la futura reina se presentara aquí con su amante, Darío, ya si eso, tú te quedas por aquí y yo me dedico a mis cositas. Y Daario a Harys, de repente, pasa de amante a la Friendzone como si le cayera una tormenta encima, pone esta cara así de pero es que yo quiero ir contigo. Nada de eso. Ahí te quedas. Tú me vas a vigilar esto un poco de Merín y además, recordad que Daenerys también se casa en Merín por interés con Isaac Zolorac. Este pobre hombre que duró menos que una chocolatina en la puerta de un colegio, este hombre que ya murió, pues ya se sabe que Daenerys enseguida se dio cuenta que aunque no lo quería ni nada, ni lo quería, ni le quería tener siquiera cerca, no le tocaba ni con un palo, pues el caso es que a pesar de eso decidió casarse. Ella ya va a Poniente con la mente en un matrimonio y si Meñique se entera de la llegada de Daenerys, se presenta allí, usa esos encantos y esa perilla un poquito así afilada de chivo y sobre todo sus influencias, sus conocimientos y todo ese maquiavelismo para intentar el casarse con Daenerys y de esa forma ocupar el trono de hierro. Porque él en cuanto vea esa plaga de Dorrakis que se le avecina, en cuanto vea que también están los Tyrell y los Martel en el ajo, él puede pensar, pues ya me uno yo, cojo con el valle, me uno por mi cuenta a Daenerys, el norte que haga lo que quiera, entre Daenerys y yo aplastamos a los Lannisters en desembarco y acabo yo sentado tan tranquilo en el trono de hierro y no me hace falta Sansa ni nada. Claro, ¿qué grave problema tiene para que esto sea así? Tyrion Lannister, ahora a mano de Daenerys, avisaría a Daenerys de las extrañas ambiciones de Meñique, de lo traidor que es y de todo su historial de intrigas hasta la fecha. Tyrion, que no es nada tonto y se conoce el percal, Tyrion, que ha estado en la pomada de la corte, ya sabe que fiarse de Meñique es una cosa nefasta y además Daenerys va a tener muchos otros candidatos para casarse con ella. Ya sabemos que quizás el más avispado sea Meñique, pero ahí dejo la posibilidad, una teoría loca de un matrimonio que haría a Meñique rey. Vamos a por la tercera posibilidad, vamos a por el tercer matrimonio de Meñique. Ya, ya lo estáis pensando, ya estáis en vuestra casa diciendo que lo diga ya, que lo diga ya, ya me lo imagino. Boda Meñique Cersei. Hmm, Cersei, esa nueva reina enloquecida que se sienta en el trono después de haber creado ese cataclismo en el septo de Baelor, después de haberse quitado todos sus enemigos de un plumazo. Con ese Jaime Lannister, ese cruce de miradas que muchos pensáis que al final traerá que Jaime se cargue a Cersei. Muchos pensáis eso, yo no soy de los que piensan así. Si sucede lo que vosotros decís, ya sabéis, no tengo ningún problema en admitirlo públicamente, porque todos podemos teorizar y ya sabéis que cualquier teoría que tenga un poquito de sentido puede llegar a ser verdad en Juego de Tronos. Algunos de vosotros me ponéis vuestras teorías en Twitter y me decís ¿qué te parece esta teoría? Muchas veces os pongo no estoy de acuerdo en absoluto. Otras veces os pongo puede ser. Mientras que la teoría esté bien hilada y encajen las piezas, ya sabéis, cualquiera de vosotros puede llegar a la verdad mucho antes que yo. El caso es que esta Cersei cercada, enloquecida, atrapada en Desembarco del Rey, está en un momento muy sanguinario pero muy vulnerable también. En realidad Cersei haría lo que fuera por una buena alianza. Y, aliarse con el señor de Harrenhal, aliarse con un tipo que tiene influencias en el norte, aliarse con este Lord Protector del Valle, tutor del necio robalito, sería algo que le vendría fenomenal. Claro, vuestra reacción inmediata ante semejante cosa. Da igual que Meñique se alía con Cersei. Aún así, en comparación, no tiene nada que hacer contra Daenerys, su ejército de dragones y su alianza con los Tyrell y con los Martell. Los Lannister parecen estar acabados, pero, ya sabéis, en estas historias, muchas veces los que parecen más acabados no lo están. No creo que para Daenerys sea un paseo militar conquistar Poniente. Vamos a ver, la conquista de Poniente tiene que tener momentos de tensión dramática y para ella tiene que ser muy difícil llegar al trono de Hierro. Si de repente llega, conquista todo como si nada, llega al trono y fin de la historia, ¿para qué estamos dos temporadas más? ¿Para qué hace falta una serie de tramas y guiones complejos? Los Lannister tienen todo en contra, pero no puede ser que sea empresa tan fácil. Aquí vuelvo a traer el tema que ya os he contado en otros vídeos, sobre todo en el más reciente de cinco cosas que tienen que pasar en Juego de Tronos y una de esas cosas ya os he dicho cuál es, la traición de Meñique. Meñique tiene que traicionar al norte en algún momento o tiene que hacer alguna maniobra en contra del resto para sacar el beneficio. Y a lo mejor, como ya os dije, es ponerse de parte de Cersei en el momento más inesperado, en uno de esos momentos cumbre en el que si él se pone del lado de Cersei le da la vuelta a la tortilla. Ya os digo, Meñique, en mi opinión, va a ser un ocupante transitorio del Trono de Hierro si es que alguna de estas teorías llega a ser cierta, por lo que a lo mejor se llega a sentar en el trono, pero como ya sabéis no será el ocupante del trono. Por tanto, si Meñique llega al trono será de forma transitoria y luego para morir por ello. Si Meñique llega al trono, posiblemente después sea justiciado bien por Jon o bien por Daenerys. Y posiblemente lo sea por su traición. Pero vamos, a Cersei le vendría como anillo al dedo que Meñique se pusiera de su parte. Ya sé, son teorías difíciles, no lo veis, pero hay que crear dificultades a la conquista de Poniente. Desde el punto de vista de guión es absolutamente necesario que haya obstáculos y sorpresas. Y una de esas sorpresas sería esa boda. No me digáis que no es también un caramelito para los guionistas tener a los dos, a Meñique y a Cersei, intrigando contra el resto de Poniente. Bien, aquí los tenéis. Tres alianzas matrimoniales para Meñique, tres formas a través de las cuales Meñique llegaría, insisto, de forma transitoria al Trono de Hierro, cada cual más estrambótica, la primera más sólida, la segunda, la de Daenerys más sorpresiva y la tercera, la que me gustaría ver. Seguiremos teorizando sobre Juego de Tronos. Sí, ya sé, ha salido una noticia en la que empieza a haber información sobre la séptima temporada y esa información es relativa a unas solicitudes de casting que han hecho para nuevos personajes, personajes secundarios y que tendrán alguna escena de repercusión o que serán incluidas en alguna escena de repercusión. Por ahora no nos aportan mucho a la trama, pero poco a poco iremos hilando cabos. En cuanto se empieza a grabar, esas pequeñas informaciones que llegan de esas solicitudes de casting se mezclarán con la información que recibiremos de las localizaciones y posiblemente podremos ir hilando un poquito la trama. Tened paciencia, todo eso llegará y os prometo a hablar de todo eso cuando vaya sucediendo. Por ahora todo lo que tenemos son pequeños datos, pequeñas pinceladas, pero yo creo que todavía lo interesante de verdad no ha empezado. Aquí estáis, aquí estáis los que os quedáis hasta el final y me consta que algunos de vosotros habéis venido al final directamente porque tenemos un mini episodio de Freaky Doctor del Esoterismo en el que seguimos desvelando hechizos del gran libro de San Cipriano. El hechizo de hoy es muy práctico, es muy práctico para desarrollar venganzas. El hechizo de hoy explica cómo conseguir que un hombre se vuelva impotente. Vamos allá, vamos a empezar a leer. Manera de hacer impotente al hombre más vigoroso. Procúrate el miembro y los genitales de un lobo que esté recién muerto. Pues ya nos lo ponen un poco difícil y con este despojo en la mano te pondrás cerca de la persona a la que quieras imposibilitar. Es decir, tienes que ir por la calle con el pene y los testículos del lobo en mano tan normal nadie le va a llamar la atención. O sea, tú vas tan normal con tu pene y tus testículos del lobo por la calle y te pones al lado de la persona a la que quieras imposibilitar. Nada, no se va a dar cuenta. Dice, ¿este que tiene un pene de lobo en la mano? Bueno, lo veo normal. Cuando estés al lado le llamarás por su nombre y en cuanto te conteste anuda el miembro con un cordón blanco de seda diciendo ¡anudado quedas! Es decir, pongamos que es tu jefe te pones al lado de tu jefe con tu pene de lobo en la mano con un cordón de seda y le dices ¡eh jefe! Se da la vuelta ¿qué quieres? ¡anudado quedas! Y el jefe te mira con ojos abiertos ojiplático y te ve anudar un pene de lobo con una cuerda con un cordel de seda blanco y en vez de despedirte pues dirá bueno pues anudado quedo desde tal instante el hechizado queda desprovisto de todo su vigor y no lo recobrará hasta que tú destruyas el hechizo o cuando la persona hechizada se apodere de él y lo deshaga en cuyo caso quedarás anudado tú es decir si tu jefe por ejemplo se huele la tostada te quita el pene de lobo de las manos lo desata y lo vuelve a atar te lanza a ti la maldición y quien te acabas quedando impotente eres tú amigos así es la magia arcana se puede volver contra ti en el momento más inesperado pronto más hechizos friki doctor del esoterismo no 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 no